...y los pueblos... Un poco el objeto de esta jornada es capacitar a los abogados que están en las distintas provincias de la Secretaría de Derechos Humanos en la temática campesina e indígena, por eso hemos convocado al subsecretario de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, para que den un panorama de cuáles son las políticas públicas tanto indígenas como campesinas del Estado Argentino. En ese marco también el objetivo es capacitar a los abogados en lo que tiene que ver con los derechos campesinos y de las comunidades indígenas para la hora de intervenir en aquellos casos en los cuales haya una vulneración de los derechos de incidencia colectiva como son de los pueblos campesinos y de las comunidades indígenas y a partir de ahí trabajar sobre modificaciones a situaciones que se pueden dar en distintas provincias. El objetivo de esta jornada también es articular que todas las intervenciones que tenga la Secretaría se hagan con los órganos de competencia natural como es la Secretaría de Agricultura Familiar y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en cada una de las provincias en las cuales tengamos algún tipo de intervención. Gracias. 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 Gracias.